Soy mexicano y extraño mucho a mi tierra A mis padres, a la gente que me vio crecer Un día salí por el sueño americano A donde yo hice mi vida Y ahora nos quieren echar de aquí El destino me trajo Estados Unidos Y muchos años trabajando llevo yo con mi mujer Aquí mis hijos nacieron en un solo americano Español hablando su gorro revuelto con el inglés Ay Dios mío, ¿qué va a pasar si nos echan de aquí? Todas las noches no duermo pensando Quedan enredadas, me agarren a mí No va a ser fácil, si me detienen Mi familia va a sufrir No queda de otra, me tengo que decir Me llevo a todos, come la juego yo aquí A esperar que el presidente nos vienda la mano En este país México lindo, esa es mi mera tierra Donde no tengo fortuna pues mi vida la hice aquí Ilegalmente vivo en Estados Unidos Compré mi casa y compré un carro Aunque sé que no soy de aquí El destino me trajo Estados Unidos Muchos años trabajando llevo aquí con mi mujer Aquí mis hijos nacieron, ellos son americanos Español hablando su gorro revuelto con el inglés Ay Dios mío, ¿qué va a pasar si nos echan de aquí? Todas las noches no duermo pensando Que en las enredadas me agarren a mí No va a ser fácil, si me detienen Mi familia va a sufrir No queda de otra, me tengo que decir Me llevo a todos, come la juego yo aquí A esperar que el presidente nos vienda la mano En este país